Después del Índalo, presente en todos los rincones y en todas las formas en el municipio, uno de los símbolos artesanos que mejor pueden representar a Mojácar, es la jarapa. Un elemento de decoración con mucho arraigo en la zona, desde tiempos lejanos, que deja claro el carácter de su origen. La jarapa, pues especialmente, que es una cosa que es nuestra, que es de aquí de la zona, aunque ya normalmente es de toda España, de medio mundo, pero que esto se perdió aquí hace 40 años. Una jarapa es similar a una alfombra, pero es más antigua que la alfombra. Esto se hacía antiguamente de ropa vieja, de tiras de trapo, de cosas de esas así, y se llevaban, se hacían ovillos, se llevaban a donde entonces, antiguamente era un taller, y se pesaba y le decía a la persona que había, bueno, pues pueden ser, pueden ser a lo mejor, pues dos jarapas, tres jarapas, una, cinco, depende del peso, y se utiliza pues como tipo de alfombra. También hay muchas utilidades que se le pueden dar también para cubrir sofás, y otro tipo de jarapas que es más fina, para el techo, para decoración, para montar una de cosas. Pues hoy en día la utilidad de la jarapa es inmensa. Por el sello cosmopolita y multicultural de Mojácar, la jarapa ha viajado por todo el mundo, y ha llevado a los más diversos lugares la identidad de la región. Son muchos años ya trabajando este género, que va quedando en el olvido. La jarapa se empezó a recuperar aproximadamente, ya te he dicho, casi unos treinta y tantos, cuarenta años, que se recuperó, porque aquí entonces había dos hermanas, que le llamaban la Munda, que eran las que hacía la jarapa, la Rafaela y su hermana, también hay que nombrarlas porque fueron las dos personas que había aquí, y luego posterior pues ya pues empezó a recopilar, a buscar incluso la maquinaria para volver a recuperarla, lo que era la jarapa en sí. Se perdió y mira, y a Mojácar pues le está dando fama. La elaboración de este tipo de elementos es totalmente artesanal, y al mismo tiempo que sigue sirviendo de actividad económica rentable, ayuda a conservar los oficios más tradicionales, y traspasar estos entrañables conocimientos de generación a generación. Lo primero es la tela, ahora ya no la hacemos nosotros, ya no la hacen las fábricas de tejidos, no hacen unas telillas especiales, que son aproximadamente de un dedo, no me acuerdo, luego se puede hacer con pelo largo, pelo corto, que la tira depende cómo pueda salir, y de principio pues eso, luego ya hay que cortarla, hay que hacer el ovillo, luego después del ovillo hay que meterlo en el churro que se le llama para hacerlo así, pero que aparte de eso es que no quiero alargarlo más, aparte de eso pues tiene el estrio del tejido, el color, el colorido, lo bonito de la jarapa también que tiene, que cada una es diferente, cada una es diferente, porque eso es lo bonito, que no haya dado iguales, sí, las parejas, por ejemplo, tipo pie de cama, cosas de esas, sí se hacen iguales, porque sale y se cortan exactas, pero las demás no. Entonces ese proceso ya digo, es largo, luego después del churro pues pues lo encaja, pues los colores, separa los colores, luego hacerle una vez que están terminadas, tienes que darle el remate de la mano, porque la jarapa lleva un 80% máquina, un 20%, un 30% manual. Sin duda un buen recuerdo, todo tipo de clientes pasan por la Masquisa, a la entrada de Mojácar, la Vieja, donde pueden encontrar jarapas y otros recuerdos, con una gran variedad de precios y calidades. El cliente que viene aquí en mi casa, viene todo, bien sean nacionales, extranjeros, de Europa, de América, vienen muchísimos, y vienen buscando particularmente la jarapa grande, la grande, pues más bien tipo de salones, hay gente que claro, hoy en día no está, la cosa no está para broma, está un poco achuchá, y claro, mucha gente pide la normalica, los que tienen críos particularmente la normal, porque es de lógica, los críos se mueven, pesan mucho, y luego señores mayores, personas jóvenes también, muchísimas, quieren la gorda, porque hay mucha diferencia, incluso para pisarla, también hay un aislante totalmente. Gracias. 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 Gracias.